Yo soy la responsable de la producción original de Amazon Studios, de Prime Video, aquí en España. Parte de nuestro trabajo es descubrir qué le interesa a la gente, descubrir qué talento hay, descubrir qué es lo que no se ha contado y que creemos que puede interesar. ¿Es complicado acceder a ti para presentarte leyendo una película, leyendo una serie, de un programa de televisión? ¿Es complicado? No, nosotros estamos buscando trabajar con el mejor talento. Cuando hablamos de mejor talento, hablamos de talento reconocible, con años de experiencia y súper importante, y nuevas voces. Estamos súper interesados en encontrar nuevos creadores. ¿Fracasos? ¿Yo? Mil. O sea, yo creo que todos los que nos dedicamos a esto tenemos muchísimo más fracasos que éxitos. ¿Cuando mires para atrás te sientes orgullosa de todo lo que has hecho? Sí, primero porque siempre me lo he pasado muy bien. O sea, yo he ido disfrutando constantemente de lo que hacía, sobre todo porque ese tiempo vivido me ha ayudado a crecer y a estar donde estoy ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!